Hola, soy el Dr. Juan José Andrés de Mora, ginecólogo y obstetra. Los invitamos a que nos acompañe a Biogini Spa, un lugar hecho para usted, a su medida. En nuestra unidad contamos con equipo y personal calificado, equipo de vanguardia, de punta, en el cual podemos darle a usted ese tratamiento que necesita para tener esa forma, esa figura. ¡Gusto en saludarles! Biogini Spa los espera en Clínica Materno Infantil.